Sí, vamos a hablar de lo de Barbate. Bueno, hace falta que yo creo que ponga las imágenes. A esta altura yo creo que todos las habéis visto. Son literalmente estremecedoras, porque básicamente se ve a una Zodiac de la Guardia Civil rondando o intentando maniobrar en un mar que encima estaba bastante picado y alrededor se ven unas lanchas del copón, unos barcos que son 4 o 5 veces más grandes que la Zodiac de la Guardia Civil de narcos que en lugar de huir y demás aprovechan que está la Zodiac de la Guardia Civil sola que no tiene ningún tipo de apoyo, ni apoyo aéreo, ni nada por el estilo y están básicamente circulando alrededor de la Zodiac intentando embestirla. Finalmente la acabaron embistiendo y murieron dos o tres guardias, fueron tres guardias civiles al final los que fallecieron, ¿no? Creo que dos fallecieron antes de llegar al puerto, básicamente, y luego creo que otro habría fallecido después. ¿Fueron dos? Vale, entonces me he equivocado, disculpad. Dos y uno grave, vale. Dos muertos y uno en coma. Bueno, uno me dice herido leve y el otro me dice que en coma. No lo sé, no lo sé, la verdad, pero bastante duro, bastante duro la historia. Entonces, claro, a partir de ahí esto se ha sumado que ha sido en un momento en el que se han filtrado unas fotos, o sea, unas fotos, un vídeo de un tío en el metro literalmente dando de hostias a mogollón de mujeres. Luego también ese mismo día salió un vídeo de unos señores atracando a un pavo que estaba sacando dinero y, de repente, el pavo que estaba sacando dinero aparecen dos tíos y le atracan y le machacan la cabeza contra el suelo, le dan como 15 patadas ensañándose con él. Entonces, claro, tío, la sociedad estaba como con... Murcia era esto. Estaba como, ¿sabes? Esta sensación de... Tú, loco, ¿qué es esto, Vietnam? ¿Qué cojones está pasando aquí? Y nada. La respuesta institucional, la verdad, es que creo que en línea generales ha sido bastante pobre, hay mucha gente que está acusando a Marlaska de, no, es que tu dejación de funciones, bla, bla, bla. Hay mucha gente, y yo creo que estoy más de acuerdo con estas personas, que dice que esto no es tanto un problema con Marlaska, sino que es un problema que se lleva agravando los últimos 10-15 años. Esto es algo que en gobiernos del PSOE, tanto en gobiernos del PP, han ido dejando, han ido esa zona del sur de España que tiene que lidiar con narcos y demás, pues, más o menos desprotegida, y quitando medios para que la policía pueda lidiar de una forma eficiente con la amenaza que suponen los narcos en cuestión. Ángel Ochoa, gracias por la suscripción. Hay gente que ha aprovechado esto también para decir, no, pero es que habría que legalizar o no habría que legalizar, que creo que es un poco, en ese sentido, desviar el tema, porque sí, vale, sí, habría que legalizar, está muy bien, pero la cuestión ya no es tanto si se legaliza o no se legaliza, mira lo que pasaba con la ley seca o mira lo que dejaba de pasar, ese yo creo que es otro debate. Yo creo que el tema del que sé que debería hablar, más allá de, no, es que de fondo tal, eso por ejemplo decía Manuel Llamas, yo creo que el debate del que se debería hablar es, ¿tienen la policía y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los suficientes medios como para poder combatir el crimen de forma eficiente? Ya sea en las calles, ya sea en los puertos contra los narcos, o ya sea en todos los puntos de España donde lo necesiten, ahí es, yo creo, donde está la cuestión. Y hay mucha gente que dice que efectivamente es un rotundo no. ¿Vale? Vamos a ver algunos vídeos que tenemos por aquí, esto era bastante... Esto daba mal rollo, porque aquí se ve lo que está pasando con las lanchas, pero lo que realmente es tremecedor es ver a la gente que estaba jaleando a los delincuentes. O sea, es gente que en lugar de decir, ostras, como los que habían grabado esto desde otro ángulo, que claramente estaban con la policía y decían, pobrecillos, si es lo que tienen, estos estaban jaleando a los delincuentes. ¡Cállas tú! ¡La roquilla con él! ¡Lala chica! ¡Ala hotra! ¡Que y 에르! ¡Vime! 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 ¡A la chica! Entonces al final, bueno, les enviste y tal, tampoco hace falta recrearse en esto, ¿vale? Vamos a ver qué otras cosas tengo por aquí. Ana Caimán habría escrito sobre el asesinato de nuestros compañeros de Guardia Civil en el Estrecho, explicación por la que se ordenó a los compañeros del servicio. Soy de Jerez a una de la mañana de Barbate, he veraneado muchos años allí, en caños de Meca, etc. Esto en Barbate es impensable, hay Guardia Civil, sí, pero policía local hay una caseta si es que hay. Muchas gracias, Juanca 1191. Dice, las narcolanchas se refugian del temporal en el puerpo de Barbate. El alcalde llama al COS para que los saquen. El COS les dice que el marítimo no puede salir de Cádiz y labios 62. Gracias por la suscripción. Y llegar hasta ahí por el temporal con ninguna de sus embarcaciones. El alcalde llama al subdelegado del gobierno. El subdelegado del gobierno ordena que se haga algo. La cosa acaba en que mandan al G.A.S. de Algeciras. En Cádiz no hay G.A.S. Con la furgoneta y la neumática, hue, que usan habitualmente el puerto de Barbate para disuadirles y que se vayan de allí. El G.A.S. dice que les apoye alguien, ya que ellos no tienen forma de abordaje. Gracias, Andrés Somniar 3D. Por eso, los compañeros del GAR, que están comisionados en la provincia y todo ocurre horas después, decir el ministro Marlaska que el plan especial para la zona era un éxito. Alguien tendrá que asumir la orden que ha provocado la muerte de dos compañeros a los que se les envió a prestar un servicio innecesario. Nuestros compañeros asesinados, David y Miguel Ángel. Bueno, esas habrían sido las dos personas que han perdido la vida, algunos de ellos con hijos y demás. Y la gente estaba bastante preocupada. Ya te digo, la reacción del gobierno ha sido bastante pobre en líneas generales. Gracias por la suscripción, Sinantrax. Esto es lo que decía el alcalde de Barbate. Como mínimo, el puerto de Barbate está totalmente sin ningún tipo de protección. Como habéis dicho, las patrulleras están todas estropeadas. Y como mínimo debería de haber una en el campo de Gibraltar, una en la bahía de Cádiz y otra en el puerto de Barbate para poder controlar. Una salvajada lo que se ha producido con estos cuares civiles que han dado la vida de una manera que no tenían que haberla dado porque han peleado contra unas narcolanchas muy superiores a ellos. ¿Ha hablado usted con el ministro de Interior, con Grande Marlaska? No, no tengo la oportunidad porque tampoco son... Parece que están como en una nube. No atienden a los alcaldes. No están pendientes. Nosotros trabajamos con la subdelegación. Todos los años, todos los años y cada seis meses, hacemos juntas de gobierno local en la cual siempre manifestamos. Ahí están representadas todas las instituciones, entre ellas la delegación del gobierno, que por cierto, casi nunca suelen venir los subdelegados, y en la que siempre dejamos recogido la escasez de recursos que disponen los medios de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, que no tienen recursos ninguno y cada vez van para menos. La ley tiene que cambiar porque lo que no se puede permitir es que una persona como en Sanlúcar... Lo que no se puede permitir, tío, es que haya partidas millonarias para absolutas gilipolleces, ¿vale? Y esta peña tenga que combatir algo como lo que hemos visto y encima probablemente ya vendría de años atrás en las condiciones en las que lo tienen que lidiar, que es una absoluta vergüenza. A ver, ojo a la nueva manera del PSOE de negar algo. Dice Pachi López que no es verdad que hayan disuelto Ocon, sino que simplemente lo han disuelto y han distribuido a los agentes por otras unidades. Y luego se está diciendo la disolución de este plan de Oconsur. No es verdad. Se ha disuelto el organismo, pero el plan Oconsur y todos sus efectivos y todos sus medios lo que se ha hecho ha sido distribuir en las diferentes comandancias. No se ha disuelto, se ha distribuido. Bueno, está bien. Lo de los... el juego este de... de buscar palabras parecidas y demás está bastante bien. A ver, este señor que es policía dice voy a ser políticamente incorrecto para decir como Guardia Civil que ya va siendo hora de que vosotros y nosotros colguemos los cascos. Hagamos una huelga de brazos caídos y que salga el sol por donde quiera. Cada día que pasa y por decisiones políticas estamos poniendo enfrente a los ciudadanos honrados que siempre, aun en los peores momentos, vividos en Cataluña nos han apoyado. Por cuestiones políticas estamos perdiendo el apoyo de la ciudadanía para defender a quienes nos vilipendian. Esto no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Ok. Vale. Que no voy a leer tampoco las reivindicaciones de un Notas ahí. Es que, claro... No. Estamos hablando de esto, estamos hablando de esto, bro. Eh... Mira este tuit. Pero es este tuit, ¿no? Es este tuit. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, tío. Esto tiene que ver con Cataluña, con no sé qué, con... Bien. Aquí tengo una serie de noticias alrededor de esto. Dice, la Guardia Civil pide desde octubre patrulleras de aluminio contra el narco. Las de fibra no son resistentes. O sea, sí que era algo que venían reclamando la Guardia Civil desde hacía tiempo. Por lo menos en esto. La Guardia Civil alegó por escrito en enero que su flota no resiste violentas embestidas de los narcos. Se ve que los narcos, además, era algo que intentaban, por lo menos, hacer con asiduidad. Investía en la Guardia Civil. Tú imagínate lo envalentonado que tiene que estar un narcotraficante para tener los huevos. Es decir, me voy a pasar por encima a la lancha esta de la Guardia Civil como el mejor movimiento ahora mismo. Y creo que además uno de los narcos clamaba venganza, ¿no? Porque había muerto, hacía relativamente poco, uno de sus secuaces. Dice, la infiltración de los narcos dentro de la sociedad se cobra hasta mil euros por dar chivatazos de Guardias Civiles. Esto, el fiscal general Marlaska no informó del desmantelamiento de la unidad del élite contra el narcotráfico. Vamos a escuchar esto. Después de la publicidad. Dice, con una simple autorización para disparar se acaba la tontería, hombre. Yo creo que va un poco más allá, ¿no? Porque aunque puedas disparar las lanchas, lo más probable es que no les des, crack. O sea, yo creo que tienes que tener herramientas más allá de que te dejen disparar para poder lidiar con las narcolanchas esas locas. La memoria de la fiscalía del año 22, cuando se habla de la situación en Andalucía, se menciona este asunto del narcotráfico. Y dice, la memoria de la fiscalía año 22, ha disminuido la presión policial, se incauta menos droga por la desaparición del grupo operativo Oconsur, del que se habla mucho hoy en los medios de comunicación, el grupo, la desaparición que se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa ni a la fiscalía de Andalucía, ni a la fiscalía especial, ni a los órganos judiciales. Me pregunto si se equivocó el Ministerio del Interior al hacer desaparecer esta unidad de élite, como dicen hoy algunos periódicos. Yo no puedo hacer esa afirmación. Lo que sí que sabemos por la memoria es que esto no se comunicó a la fiscalía, simplemente. La fiscalía trabaja todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad. No es un órgano aislado. Conoce lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad y conoce directa o indirectamente, puesto que sus mandos trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente. Todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial. Solo así. Mira cómo se cargan una lancha en otro país. Bueno, aquí no avisaron de una mierda, pero... Pues probablemente se para así. Probablemente. El ex jefe del grupo de élite contra los narcos de la Guardia Civil está destinado en un puesto burocrático en Madrid. Los lugartenientes de los grandes capos mandan ahora en el Estrecho. El problema es que España solo se preocupa por la droga cuando muere un guardia civil. Porque había gente que jaleaba a los narcos desde la playa de Barbate. Es fácil que surjan las narcosociedades, pero resulta mucho más complicado combatirlas. En parte porque se necesitan muchos medios que no se proporcionan y también por el clima social que crean en la zona. Claro, si una parte económica de esa población vive de los narcos, pues como pasaba en países de América Latina. Que esto sucede en España, la verdad, es bastante trágico. Y bueno, sin más. Vamos a ver este vídeo. Hay tanto seis tripulantes, seis personas que iban a bordo de la narcolancha, que embiste a los guardias civiles, que les pasa literalmente por encima. Y también hay dos varones. Dos varones que se les acusa de ser cómplices porque fueron, o esa era su intención, en coche hasta Soto Grande para ir a recogerlos y ayudarles así en su huida a los narcotraficantes. ¿Quiénes son? Pues entre los tripulantes se encuentran tres chicos de 21, 24 y 28 años, todos españoles, delitos de tráfico de drogas, atentado a la autoridad, lesiones y contra el patrimonio y blanqueo. Y también los dos cómplices de los que hablamos, que fueron a Soto Grande, tienen 34 y 54 años, son españoles y tienen antecedentes por tráfico de drogas y contrabando. Ahora se podrían enfrentar un delito de encubrimiento y los tripulantes a un delito de homicidio e incluso de asesinato. Como decimos, esta es la primera tanda de detenciones. Pero luego, horas más tarde, también la Guardia Civil consigue, gracias a que en todo momento con un radar, estaban monitorizando y haciendo el seguimiento de por dónde iba esa narcolancha, consiguen darle captura en la alcaideza a tres personas más. Entre ellos, sobre todo, ponemos especial atención en este individuo. Kiko El Cabra, conocido narcotraficante, lleva 15 años pilotando narcolanchas. Él era el que iba a bordo de la que mata tanto Miguel Ángel como a David. 46 años, tiene antecedentes por resistencia, desobediencia y blanqueo de capitales. También se detiene a otros dos individuos que no tienen antecedentes, pero sí infracciones, con edades de 35 y 25 años. ¿Y por qué, Toñi, ponemos aquí la palabra venganza? Antes lo decías tú. Porque hace unos días, el 31 de enero, hubo un accidente entre una patrullera en la desembocadura del río Guadalquivir y una narcolancha. Falleció un narco, se llamaba Marcos, y era muy amigo de Kiko El Cabra. Hay que decir que fallecieron porque hubo un accidente. Es decir, la patrullera de la Guardia Civil se acerca a esta narcolancha pensando que está vacía, pensando que no hay nadie, porque los narcos en ese momento estaban tumbados en el suelo. Y en el momento en el que los narcos se dan cuenta de que vienen los agentes, rápidamente accionan el motor y eso es lo que hace que colisionen con la patrullera, muriendo uno de ellos. Se de venganza que demostró el viernes en Marbate. Pues ahí lo tenéis. Hice falta de medios estructural contra el narco, incluso en la época dorada de Locón. Compré yo mismo un dron que ahora tengo en casa. Y en relación a todo esto, tuve un rifirrafe a Arturo Pérez Reverte, porque puso algo que yo creo que casi todo el mundo podría llegar a compartir. Que dice, ahora todos eran condolencias, fotos y promesas, pero a los guardias civiles de Barbate no solo los han asesinado unas bestias impunes, como una narcolancha, sino también la pasividad y la cobardía de 30 años de ministros de interior y de justicia españoles. Y la cobardía sigue naturalmente. Les falta decir que fallecieron de muerte natural por ser guardias civiles, porque esto es lo que puso el Ministerio del Interior. Consternados por el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate, desde interior gobierno nos unimos al dolor de la Guardia Civil, bla, 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 bla. Que tuvo un rifirrafe con uno de estos sicarios de Pedro Sánchez, el Antonio Peipel, que es más tonto, tío, que darle de comer aparte. Que dijo, según Pérez Reverte, la culpa del asesinato de los guardias civiles en Barbate es de los ministros, es decir, de Marlaska. A este paso, el gobierno será también culpable de las violaciones de los robos a mano armada o de la violencia de género. Entiendo que Reverte tenga que llamar la atención de vez en cuando, pero la necedad y la buena literatura suelen repelerse. A lo que Arturo Pérez Reverte contendió, contestó, Entiendo, buen hombre, que tenga usted que ganarse la vida en los sucios pesebres políticos que le dan de comer. Yo suelo comer en otros lugares, pero le ruego que a mí no me mezcle en sus basuritas, reinterpretándome como le convenga, porque aquí claramente está hablando de 30 años de pasividad y cobardía de ministros de interior y de justicia españoles. 30 años, ¿vale? La respuesta de Reverte es God. Y le dicen, ¿qué sabrá usted, necio, de quién me ha de comer? Su proverbial arrogancia es muy desagradable y su literatura no pasará a la historia. Tú sí que pasadas a la historia, Antonio Peipel, ¿vale? Papel es el que utiliza Pedro Sánchez con tu lengua para limpiarse el culo, cabrón. En fin, en fin, en fin, en fin. Pues así estamos, ¿no? Así estamos. La vida. You are gay.